Y como cada lunes y jueves, ya con nuestra amiga María Arancibia, listas para contar todo sobre ANSES. Sí, efectivamente, porque la gente está esperando saber el cronograma de pago, que bueno, que está avanzando de una manera muy importante, recordando también que a partir de este pago comienza el beneficio de los 5 mil pesos del bono que se va a otorgar a los jubilados de toda la República Argentina. Jubilados y jubiladas, eso sale con el pago correspondiente de cada uno de ellos. Además también, bueno, avanza todo lo que tiene que ver con el pago de las pensiones no contributivas, seguramente vamos a estar mostrando allí las placas, porque hoy van a cobrar los beneficiarios que tienen sus DNI concluidos en 6 y 7. Hoy corresponde percibir sus beneficios a aquellas personas de pensiones no contributivas, DNI concluidos en 6 y 7. Y también este pago tiene que ver con el pago de la asignación por matrimonio, adopción y nacimiento a partir de mañana, todas las terminaciones de documento hasta el 10 de septiembre. Eso es muy importante para que la gente sepa de qué manera está avanzando este pago de ANSES. Ayer, como mencionábamos, estamos observando en pantalla el pago de las pensiones no contributivas de DNI finalizados en 6 y 7. Y además también, Marité, hay que remarcar que ANSES continúa con los operativos móviles y en estos momentos están trabajando en el barrio Zutiaga. Allí se están trabajando los operarios, bueno, recordemos que brindan todo tipo de asistencia que está relacionado con las asignaciones, con cambio de banco, con consultas que pueden hacer. Recordemos que hay una prueba piloto también de las jubilaciones y de las pensiones que allí reciben asesoramiento sobre esta necesidad que tiene la gente de realizar los diferentes trámites. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos, reiteramos, en la plaza del barrio Zutiaga que tiene que ver también con el programa Acercarnos del Ministerio de Gobierno de la provincia de Tucumán que encabeza Carolina Vargas Agnás y allí con la presencia de Enrique Salvatierra, titular de la UDAI Tucumán, trabajando en estos momentos. Y mañana, Marité, atención porque estos operativos se van a trasladar hacia Las Cejas. Ah, bien, bien. Desde las 8 de la mañana van a estar trabajando en la comuna, así que a todos los vecinos y vecinas de allí acercarse porque van a poder realizar los diferentes trámites que necesitan de ANSES. Perfecto. Y la semana que viene van a estar en los valles, así que bueno, atención al Moyar y a Maicha del Valle porque a partir del próximo lunes los trabajadores se van a trasladar hacia esas comunidades para también continuar con las prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social. Fantástico. Bueno, un servicio excelente entonces también para ellos que van a evitar el tener que viajar a la ciudad y pueden recibir todo allí. Y recordar, Marité, que todos los trámites son absolutamente gratuitos. No hay intermediarios y no se debe pagar nada. Bien. Sí, busquen asesoramiento. Para eso están estos operativos. Si tienen dificultad en conseguir turno porque hay muchísima demanda, tienen la posibilidad de acercarse o consulten, pero son gratuitos. No hay intermediarios para esto. Me parece fantástico que lo recuerdes y tiene que ser permanente porque no dejan de sucederse los casos de personas que a veces ante la necesidad o ante el apuro se dejan llevar por personas y terminan pagando un dinero innecesario. Que no corresponde. Así es. Bueno, después tenemos más temas. Sí, y atención porque, bueno, recordemos que el lunes comenzó este reconocimiento de las tareas de cuidado. Sí, fantástico. 4.500 mujeres ya están recibiendo este beneficio. Y lo que se ha vivido el día lunes en ANSES, aquí en la capital tucumana, ha sido increíble la emoción. Tenemos testimonios de esas mujeres que por primera vez van a tener este reconocimiento de las tareas de cuidado, de haber estado junto a sus hijos, más allá de brindarle el amor de mamá, de reconocer la tarea que han tenido durante tantos años de trabajar en casa. Así es. Con la desigualdad que eso significaba con el hombre. Así es. Así que no se pierdan los testimonios porque la verdad que son conmovedores. Nos va a encantar verlos. He leído ya algunas historias y realmente esta es la provincia, este es el país que queremos, que sea para todos, inclusivo. Nos vamos ahora con vos, querida María. Por decisión del gobierno nacional, ANSES reconoce a las mujeres por las tareas de cuidado, por haber trabajado en casa, por marcar esta desigualdad con los hombres. Y en este caso, desde el lunes pasado, en toda la República Argentina, todas aquellas mujeres mayores de 60 años que no llegan con los años de aporte a través de la posibilidad de haber cuidado a sus hijos, van a llegar a esos 30 años que necesitan para jubilarse. En este caso, aquí en Tucumán, se ha lanzado este reconocimiento para todas aquellas mujeres y estuvieron presentes las autoridades. En este caso, Marcelo Santillán, titular de ANSES a nivel regional. Y además también el señor Enrique Salvatierra, que estuvo presente recibiendo a aquellas tucumanas que van a tener la posibilidad, a partir de ahora, de jubilarse. Bueno, la verdad que es un día histórico, ¿no? Es un día con muchas emociones. Bueno, estamos planteando un derecho, planteando una cuestión de justicia, una cuestión de paridad de género. La verdad que creo que alguien alguna vez me dijo que había que humanizar la atención y creo que esto es una forma de humanizar también los derechos. Y creo que es muy importante a esas 155.000, 160.000 mujeres en el país, de los cuales casi 15.000 son tucumanas, que puedan tener la posibilidad de tener un aporte de acceso a la seguridad social. De esto se trata. Tienen que venir porque algunas respuestas se van a llegar. Que no es que se van a ir con las manos vacías por ahí. Algunas que han llegado hoy, que por ahí les falta algún tipo de trámite o por ahí les faltan unos meses de aportes. Ellos saben que de acá a 5 o 6 meses ya lo pueden completar. Entonces es fundamental que vengan a hacer uso de este derecho que es una decisión política de un gobierno nacional tratando de salvar esta brecha que existe en definitiva en lo que es el trabajo formal y informal, especialmente con las mujeres. Quien no tiene una tía, quien no tiene un familiar, quien no tiene una abuela, quien no tiene una madre, que por ahí no han tenido la posibilidad de poder acceder a lo que es la seguridad social porque han trabajado por ahí informalmente o porque el tiempo que trabajaron no les alcanza los aportes para poder llegar. Creo que es muy importante esta medida, que es una medida totalmente progresista, inédita, que puedo decir que es una de las más importantes en los últimos años en lo que es respecto a seguridad social para que las mujeres puedan en definitiva ingresar al sistema de seguridad social del país. Bueno, María, después vamos a continuar con más temas vinculados con ANSES porque ahora nos vamos directamente a exteriores con nuestra compañera Romina Abran en Las Moritas. Adelante, Romy. Romina, ¿nos escuchás? Vamos a establecer la comunicación con nuestra compañera Romina Abran, quien se encuentra directamente en Las Moritas. En el centro de Las Moritas, exactamente. Allí están jóvenes de la provincia que están con rehabilitación por las adicciones, por las drogas. Hoy hay presencia de autoridades nacionales que van a visitar este centro. Está la ministra de Salud, la doctora Roxana Chala, autoridades también del área de salud mental de la provincia, enmarcados en el trabajo que se vienen realizando para combatir este flagelo que tanto año hace a los jóvenes, como es el consumo de las drogas. Recordemos que en Las Moritas Marité se hace un trabajo impresionante con talleres, con rehabilitación, con medicación, con el tratamiento que necesitan estos chicos para poder salir adelante de este consumo que hace tanto daño y que lamentablemente hay más y más personas que llegan a ese punto. Entonces, a través de este centro se ha buscado el trabajo para la contención de todos ellos. Y la verdad que se está haciendo un trabajo impresionante. Bueno, gracias por adelantarnos todo esto, María. Nos vamos a establecer o vamos a establecer la comunicación con nuestra compañera Romy después de la pausa. Gracias.